Maldito licor Yo me entregué para olvidar una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios y el bochorno que da la bebida Total, ¿para qué? Si nunca olvidaré su nombre Ya suelen comprender lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Tanto la adoré Por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar a esa pérdida Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto, señor No aguanto más esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrirlo Y sufrirlo de precios Y el bochor No te da la bebida Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una pérdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor 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 Que está acabando Con mi vida Maldito licor 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 Maldito licor